jeje Chet, vas a mover el cancer hermano, que es que les diga Nito, cambia esto Hay gente Hay gente aca, si hay gente aca Tengo gente aca, donde estoy yo En el portafol? Si Si, esta subiendo, le rompió alto Lo rompió alto Soy Muy bueno en este juego Que? Me mató de un p...